Este programa es presentado por Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit. Bueno, ahora en la sección de Pixel vamos a hablar sobre el videojuego Math World, que no se sabe si se quiere destacar sobre su temática violenta o sobre su dirección de arte. Ya Gastón nos va a hablar un poquito más sobre este videojuego. Vamos contigo, Gastón. ¿Qué onda videojugadores? Bienvenidos de nuevo a su sección Pixel en esta segunda semana de emisión de nuestra sección, vaya. Nos encontramos ahorita en nuestro super estudio, teniendo una fiesta privada. Ya ven, con eso de la influenza nos dio miedo salir aquí jugando Rock Band con unos amigos. Un juego ampliamente recomendable para agarrar cura. Corran a comprarlo si tienen un Wii, Playstation 3 o Xbox 360. Inmediatamente, se los recomiendo. Bueno, en esta semana tenemos en su sección Pixel un review de un juego que acaba de salir para Wii hace aproximadamente dos o tres semanas. El nombre del título es Math World, un juego de yo contra el barrio, podría decirse. Bastante violento, tal vez el juego más violento que ha existido. Como dije, es para Wii. No se pierdan el review a continuación, espero que lo disfruten. Volvemos. Yo sigo con Rock Band. Mad World es un juego sangriento. Mad World es un juego violento. En sí, esa sería la reseña completa del juego. De hecho, se dice que es tan sangriento, tan violento, que en realidad lo que da es risa. Historia. The Organizers, un grupo de personas que existe desde tiempos inmemoriales, ha llegado a Barregat City. Cortó comunicaciones, sitiando la pequeña isla. Para hacer las cosas peores, liberaron un virus en la ciudad que matará a todos los habitantes de la misma, a menos de que tomen un arma y maten a alguien, quien sea, en cuyo caso se les dará una vacuna y la posibilidad de competir en estos juegos. Controlas a Jack Cayman, un ex soldado de la naval en una misión que involucra salvar a alguien en la ciudad. Cabe mencionar que no es una historia sencilla aunque lo parezca. Está llena de giros en la trama y sorpresas inesperadas. Modo de juego. Desafortunadamente, en el gameplay todo se viene a barrio. Es solo un juego de tipo yo contra el barrio parecido a Final Fight de los años 90, solo que ultraviolento. Viendo en retrospectiva, Mad World puede ser el juego más violento que nunca haya existido. El esquema de Mad World es básicamente entrar a un escenario, matar a todos los enemigos que veas de la forma que quieras y ganar puntos para abrir la batalla contra el jefe. Aquí es donde el juego brilla de originalidad, pues las formas para matar enemigos son bastantes. Puedes tomar a un enemigo y reventarle la cabeza a golpes, puedes enterarle una señal de tránsito en el cuello, meterle a un barril y arrojarle un ventilador gigante. Puedes enterrarles cucharas en los ojos y arrojarlos a un pozo de aceite hirviendo para luego llevarlos doraditos a un plato de comida gigante. Entre peor sea la muerte, más puntos tendrás. Los puntos te sirven básicamente para abrir armas nuevas, continues adicionales y un minijuego en el que de nuevo la integridad de tus enemigos se ve comprometida. Al final, cuando juntes los puntos necesarios, se abrirá la pelea contra el jefe, que deberás derrotar de una forma especial para acceder al siguiente nivel, sonido. Hip Hop y algo de rap es lo que Sega usó para amenizar esta aventura. La mayoría de las veces sientes que la música está por ahí en algún lugar, pero generalmente batallas tanto con la cámara que estás concentrado en otras cosas. Eso sí, el doblaje es muy buen y ya que se supone que esto es un tipo de deporte, viene con todo y narradores, listos para hacer comentarios divertidos con cada muerte que repartes. Un aplauso aquí por lo divertido del diálogo. En resumen, la música le falta algo de personalidad, pero si te gusta el Hip Hop, bajarás el volumen a las voces y aumentarás el teléfono. Gráficos Muchos se han oído acerca de que se optó por estos gráficos blanco y negro para ocultar las pocas capacidades gráficas del Wii. Personalmente pienso que se intentaron crear un estilo único de gráficos y lo lograron. Los modelos son buenos y se nota la originalidad en cada diseño. Lo malo es que la falta de color a veces hace que te pierdas en el escenario y la cámara no ayuda mucho. Eso sí, la sangre sale por chorros y teñirá los escenarios para darle un poco de brillo que desesperadamente necesita. Controles Usas el Wii Mode y el Nunchuk. El primero se usa para golpear enemigos con el botón A, haciendo combos. El botón B para sacar la sierra y la cruz direccional para tomar items. Con el Nunchuk mueves a Jack usando el Stick. Tiene un sistema deficiente de mira con el botón C y al quitar el Nunchuk tu personaje salta hacia atrás para evitar ataques. Repito, no uses la mira. Especial Calificaciones En Pixel le otorgamos este esfuerzo de Sega por llevar juegos maduros a la consola de Wii un 7 de 10. Desafortunadamente en este caso la intención no es lo que cuenta y se entregó un producto que, aunque muy esperado por los dueños de un Wii, se le notan las deficiencias. Mismas que ha hecho que venda menos de 80 mil unidades en América. Mejor suerte para la próxima Sega. Se anunció recientemente un nuevo Soul Calibur llamado Soul Calibur Broken Destiny. Es para PSP y la salida se tiene programada para verano de este año en América. Se dice que será un spin-off de la saga y estará basado en Soul Calibur 4. Solo se ha confirmado un personaje nuevo, Dampierre, europeo, sin dar más detalles hasta el momento. Dentro del mismo género de peleas, los dueños de un Xbox 360 y Playstation 3 pueden regocijarse, pues se acaba de anunciar la salida de Marvel vs Capcom 2 para los servicios de descarga de dichas consolas. Nada para Wii desafortunadamente, pues según Capcom, el tamaño del juego es demasiado grande para manejarse en la consola de Nintendo. En noticias alegres para dueños de Wii, el sitio oficial de Final Fantasy 4, The After Years, acaba de abrir hace unos días, con información de la historia, personajes y modo de juego. La historia nos coloca en los zapatos del hijo de Cecil y Rosa, cuando la segunda luna regresa al planeta azul y trae destrucción al mismo en la forma de una bella mujer invocadora. El juego cuenta con un modo de juego para cuatro personas, sin especificar cuál será. Aún sin fecha de salida, el juego será exclusivo para WiiWare. Bueno, pues ese fue el review de Mad World, espero que les haya gustado, ya saben, opiniones y sugerencias me las pueden dejar en mi blog, sefirotspals.blogspot.com También ya vieron que les agregamos a la cápsula de hoy unas cuantas noticias, que también esperamos que ya se haga costumbre, citar algunos eventos importantes en la semana en el mundo de los videojuegos. Bueno, pues yo creo que por mi parte es todo, voy a seguir divirtiéndome aquí, ya saben, quédense en casa, ahorita las cosas no están como para salir, hay muchos juegos por jugar en realidad, y pues nos vemos la próxima semana, saludos, sigan jugando. Este programa es presentado por Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit. ¡Gracias!